Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo avance informativo del canal de Noticias de la Televisión Donde les vamos a contar los principales titulares de este miércoles 9 de noviembre ¡Comenzamos! Manuela Carmena renova el voto y pide ayuda para los refugiados en la misa de la Almudena El Partido Socialista madrileño pedirá este jueves la derogación de la reforma laboral en el pleno de la Asamblea de Madrid Muere un motorista tras recibir el impacto trasero de un vehículo en la Nacional 2 Cae una célula del DICE que captaba jóvenes y niños en Ceuta Fallece el aveneno tras estar 4 días en coma después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza Miércoles 9 de noviembre y que no para Más información como siempre en los siguientes bloques informativos De esta casa, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, n2, barra, bajate, v Y también en los bloques informativos de Cadena Noticias y todo Madrid Gracias por estar ahí y habernos elegido Y os dejamos con esta imagen en directo Hasta ahora Gracias por estar ahí y habernos elegido Nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.